Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Torres. Creo que ya la mayoría me conoce. Tengo más o menos tres años aquí, tres años y un poquito más en JobCity. Este es mi segundo Launcher Learn. El primero, si no recuerdan, fue sobre GraphQL, enfocado más que todo al backend. Y en esta oportunidad les vengo a hablar un poco más del lado del frontend y con React. Este Launcher Learn es básicamente una forma de contarles a ustedes un poco de mi experiencia acerca de cómo compartir el código entre una aplicación web y una aplicación React Native. Muchos se preguntarán, bueno, muchos se preguntarán si esto realmente es posible. ¿Cómo es esto posible? Si son dos enfoques totalmente diferentes. En fin, les voy a compartir un poco la agenda y les voy a, esa respuesta ustedes la van a ir, digamos que se la van a ir respondiendo. Yo voy a ir respondiendo a la medida que vamos trabajando esta presentación. Entonces, inicialmente voy a hablarles sobre un poco de qué se trata, qué cosas utilizo dentro de este enfoque para construir una aplicación que comparte un code base, qué código se puede compartir a mi criterio, digamos que según mi experiencia, dentro de una aplicación React y React Native, qué código no debería compartirse. Unas herramientas y unos enfoques que les voy a recomendar para tener en cuenta a la hora de construir este tipo de aplicaciones. Y por último, les quiero mostrar un demo que construí para mostrarles cómo funcionaría este tipo de enfoques y un proyecto en el cual estuve trabajando hace ya un par de meses atrás, en el cual, digamos que fue el punto de inicio de este tipo de enfoques o de approach que les estoy hablando. Bien, entonces les preguntaba inicialmente si esto es realmente posible, es decir, compartir código entre una aplicación web y una aplicación React Native. Entonces la respuesta es un sí, pero inicialmente toma un poco de esfuerzo alcanzar un, digamos que, un punto de equilibrio, un punto inicial básico para trabajar. ¿Y por qué digo que toma un poquito de esfuerzo? Porque hay ciertas cosas que hay que construir para que, digamos que la experiencia de desarrollo de este tipo de enfoques sea mucho más amigable y digamos que el tiempo de desarrollo sea mucho más rápido. Entonces, por eso es que yo digo que el esfuerzo que se toma al principio, al principio de todo proceso de desarrollo para este tipo de enfoques, es un poco complejo. Entonces, bien. Primero que todo, algunos conceptos básicos. Como sabemos que la web está cambiando rápidamente, en un par de años atrás, recuerden que todo el mundo usaba JQuery, usaban las aplicaciones, digamos que todas eran enfocadas HTML y JavaScript compilado, pero era un poco más, digamos que era un poco más, decirlo así. Era diferente el enfoque de la forma de construir ese tipo de aplicaciones. Y con el paso de los tiempos y al haber introducido herramientas como React, Vue, Angular, todo ese tipo de herramientas, esto ha cambiado mucho. Ahora, lo que estamos en este momento es construyendo aplicaciones con unas arquitecturas y unos diseños mucho más complejos, ya más enfocado a, digamos que como, mirándolo desde el punto de vista arquitectónico, muy parecido a otros, a como se hacen otros lenguajes como Java o C-Share o cualquiera de estos. Y esto está creciendo mucho. Entonces, en JavaScript como tal, también se está pensando, en algún momento se pensó que sí es posible compartir estos códigos, estos code base entre diferentes, digamos que environments, y adaptarlos simplemente dependiendo de una capa intermedia que se adapte para que se muestre en ciertos environments como un navegador o un dispositivo móvil. Entonces, todas estas cosas han introducido a que este tipo de enfoques poco a poco vayan introduciéndose en el entorno de desarrollo de los que trabajan en el front-end. Entonces, esto, digamos que ha sido adoptado por muchos equipos en otras empresas, que más adelante les voy a mostrar cuáles son algunas herramientas que utilizan este enfoque para, digamos que, agilizar el proceso de desarrollo dentro de un proyecto como tal. Aquí hablamos básicamente de dos conceptos básicos, la separación de responsabilidades, y la idea de compartir framework agnostic code, es decir, que el código sea totalmente independiente del environment que esté corriendo, en este caso en JavaScript, lo cual es, digamos que es fácil de ejecutar, o es posible ejecutarlo desde un ambiente front-end, un navegador, o en un ambiente de server con Node o con cualquier otra herramienta que pueda interpretar JavaScript. En términos generales, es simplemente vanilla JavaScript. ¿Y qué tipo de, digamos que de lógica, o qué tipo de partes del diseño de una aplicación pueden ser escritas con este tipo de enfoques? Pues, por ejemplo, toda la parte de dominio, la lógica del dominio, los servicios, los modelos, las validaciones, todo ese tipo de información, es, digamos que fácilmente puede ser escrita con simplemente vanilla, independientemente del framework que lo utilices. Otro, digamos que otra ayuda que nos brinda este enfoque es que todo el código es reusable, y podemos usarlo a lo largo de todo nuestro proyecto. Como todo, existen, digamos que ciertos declaimers, o ciertas cosas que, ajá, que no pueden ser de todo bien. Hay personas que dicen que estos enfoques son totalmente independientes, que no deberían combinarse, que realmente cada proyecto debería ser totalmente independiente y debería tener su propio code base. Yo tengo cierta opinión dividida, en decirlo así, De hecho, lo que les voy a mostrar más adelante, trata de utilizar este enfoque un poco parcial, es decir, no totalmente enfocado a que yo pueda construir un solo code base y utilizar el mismo UI para todo. Es decir, la idea es que solo se comparta lo que se puede compartir. Lo demás ya tiene su propia responsabilidad. Entonces, este es como un esquema general de cómo sería la estructura de nuestro, de este enfoque de compartir código entre una aplicación React Native y una aplicación web. En la parte verde simplemente es todo el código común, o sea, todo lo que se puede compartir dentro de este entorno. Hay un entry point del lado del web, que digamos que se compila o que crea el bundle usando Webpack, que es un bundler muy conocido, y al final el resultado lo vemos en un navegador. En el lado del móvil existe también un entry point, el cual utiliza Metro para construir el bundler, y eso pasa a través de un manager de React Native que se encarga de hacer el, digamos que el bridge entre los componentes de JavaScript y el, digamos que todo lo que es los componentes ya nativos como tal para Java, para Android y para iOS. Bueno, YTIP-C and Swift, and Java. Entonces, esto es un tema de, ya más, creo que lo tocaron en algún momento, en otro, digamos que no me quiero detener mucho en esta parte. Pero básicamente, este es como un general de cómo se comportaría nuestra aplicación. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para construir una aplicación que comparte el codebase? Entonces, un concepto que se introduce aquí es el concepto de los monorepos. Los monorepos básicamente son, es una estructura de repositorio que tiene otro subrepositorio internamente. No son, digamos que, los repositorios no viven en diferentes repos, todos viven en un mismo repositorio más grande. Pero una aplicación externa, una capa externa, se encarga de orquestar todo lo que se refiere a dependencias dentro de ellas. Por ejemplo, en este caso, existen varias herramientas como Jan, y como Lerna y otras más que se encargan de hacer este trabajo. En mi caso, en el proyecto que les voy a mostrar, yo utilizo Lerna, Lerna.js, que básicamente es una herramienta que te permite trabajar con los monorepos de una manera mucho más eficiente. Y en mi experiencia, es mucho más sencillo trabajar con Lerna cuando se incluyen proyectos como React Native dentro de los repositorios. Entonces, les cuento aquí una historia divertida. Al principio, yo tuve un cierto rechazo a los monorripos, porque en algún momento tuve muchos inconvenientes con otros proyectos anteriores. De hecho, no eran mis proyectos, sino simplemente me pusieron a evaluar proyectos que trabajaban con monorripos, y tuve muchas quejas. Pero luego que empecé a investigar un poco, a entender cómo funcionaba y cómo se trabajaban ellos, digamos que me fue atrapalando un poco el tema y es bastante interesante. Y lo cual les invito a ustedes a que en algún momento puedan también leer un poco sobre cuáles son los beneficios y digamos que las ventajas que los monorripos nos pueden dar. Herramientas que, por ejemplo, empresas que utilizan monorripos hoy en día, empresas como Google, como Facebook, el mismo React, y otras herramientas como tal, utilizan monorripos en sí. Entonces, si ustedes revisan, esto es algo que es muy común ya en el ambiente de desarrollo, más que todo en JavaScript, y digamos que es una buena opción ahora mismo. Para crear el proyecto web, yo he utilizado Create React App, que simplemente es como el playholder o el iniciador de proyectos web para React. Y para React Native, para React Native, yo utilizo simplemente el cliente en Bash para crear el proyecto de cero. Yo no utilizo Expo ni nada de herramientas como Create React Native App, porque considero que con React Native Client ya es más sencillo trabajar toda la parte de React Native. Entonces, en la parte derecha ustedes van a ver un poco la estructura del proyecto. ¿Cómo vendrían siendo, a mi criterio? Esto no es una camisa de fuerza, esto simplemente es una opción en la forma de cómo pueden organizar el proyecto. Si se dan cuenta, cada proyecto, cada subrepo tiene su propio archivo de paquetes, paquetes.json. y al final hay un archivo que se llama lerna.json, el cual contiene digamos que le dice a lerna cuáles son los paquetes de los cuales va a construir. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ok. Entonces, le tengo una mala noticia. No es del todo mal, realmente. Al principio, les comentaba que toma un poco de esfuerzo configurar un proyecto desde cero para este tipo de enfoques y a eso me refería básicamente a la hora de configurar ciertos parámetros del entorno, por ejemplo. Lamentablemente, con Create React App no se puede digamos que utilizar el código que esté fuera de la carpeta src del proyecto. Entonces, si nosotros queremos utilizar código por fuera, tenemos que hacer ciertos ajustes en el configurador de Babel para que eso funcione. Y en el caso de móvil es algo similar, pero en vez de Webpack o Babel se utiliza es, se configura es el Metro Bundler. Metro es simplemente el manejador del Bundler de React Native y es más o menos exactamente el mismo problema. Es decirle a Metro dónde puede encontrar ciertos paquetes que están fuera de proyectos de React Native. Ahora, la buena noticia es que existen ya ciertos placeholders para eso. Es decir, que ustedes no deberían escribir eso. Por cierto, yo al final les voy a compartir un repositorio que yo empecé a construir que ya tiene todo esto seteado. ustedes no tendrán que configurar eso si no lo necesitan. Entonces, bien, ya pasamos un poco ya a introducirnos un poco en lo que tiene que ver con el código y lo primero es qué tipo de componentes o elementos se pueden compartir en un entorno React y React Native. Todo lo que es la capa de negocios, modelos, validaciones, todo el state de la aplicación. Por ejemplo, en este caso, si utilizan Redux, pueden ser las Actions, las Action Creators, los Redusers, los selectores, los normalizadores, el Store como tal. si usan otra herramienta de estado, de manejador de estado como MobX o cualquier otro, debería estar dentro de esta categoría. Acá en la capa de servicios, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con conexiones con API, con otros servicios a los cuales la aplicación tiene acceso, que deberían ser totalmente independientes del código, del code base o de los componentes o todo el UI que está dentro de mi aplicación. Todo esto debería ser totalmente independiente. Los High Order Components, digamos que esto es un patrón que se utiliza mucho en React para decorar ciertos componentes. Ahora, más adelante, les voy a mostrar un ejemplo de esto. Por ejemplo, toda la parte de internacionalización también se puede compartir. La parte de los containers con Render Profs también se puede compartir. La parte del Teming y los Styles también es totalmente válido de compartir a excepción de algunas reglas que no son compatibles en ambos enfoques. Ustedes se preguntarán ¿cómo cuáles? Por ejemplo, en un ambiente native el hover no existe. En un ambiente web el hover sí tiene sentido por el cursor. Y algunos otros, por ejemplo, el Hover Ah, bueno, sigo. Entonces, otra cosa que se puede compartir son algunos componentes de UI que son comunes para ambos approaches, para ambos entornos, pero a excepción de aquellos que son totalmente específicos por plataforma. Por ejemplo, el select es un componente que funciona en web con un componente nativo, pero en native no es tan sencillo de reproducir. entonces se utilizan otras herramientas que el mismo react native te da para construir un selector de tal manera que tú puedas crear el mismo comportamiento pero con total, digamos que con comportamiento tu vida totalmente diferente. Entonces, por eso digo que en algunos casos se tiene que construir un componente específico para cada plataforma. algunas configuraciones globales, por ejemplo, si en tu aplicación tienes servicios por fuera que utilizan secret keys y URLs, todo ese tipo de información se puede configurar dentro de un ambiente compartido también. Y al final también los assets, todo tiene que ver con íconos, con imágenes, con fuentes, esta parte también es válida compartirla. ¿Qué no debería compartirse en mi opinión? Porque esto es algo que técnicamente podría ser compartido desde el punto de vista del código, pero desde mi punto de vista considero que en algunos casos no tiene sentido compartir ciertas cosas. Por ejemplo, hay ciertos screenings, ciertas pantallas dentro de tu aplicación que no tienen mucho sentido dentro de un ambiente web y dentro de un ambiente web. En algunos casos hay ciertos elementos de la pantalla que no deberían mostrarse en un móvil y hay ciertos elementos de la web que no deberían mostrarse dentro de un móvil y viceversa. Entonces, eso es algo que podría en cierto modo compartirse, pero hay ciertos screen complejos que no deberían compartirse. Por ejemplo, el uso de los tabs, normalmente las aplicaciones en native tienen un tab que está en la parte de abajo que en un ambiente web no necesariamente debería estar ahí. Podría ser un side menu o cualquier otro elemento diferente. Toda la parte de navegación, este es un servicio que también debería estar totalmente desacoplado del código y debería ser específico por cada uno de los de la plataforma. Por ejemplo, si ustedes conocen, bueno, en un ambiente native la navegación se maneja como si fuera una pila, un stack, todo se va acumulando dentro de una pila. Mientras que en un ambiente web se utilizan digamos que la definición de una URL que te lleva cierto recurso dentro de tu aplicación. Entonces, digamos que en cierto modo la navegación es algo que es muy difícil de compartir entre estas dos plataformas y lo cual debería escribirse un manejador para cada uno de ellos. También existen otros comportamientos específicos que son nativos especialmente. Por ejemplo, las push notifications para un ambiente web, para un ambiente native. Por ejemplo, el mismo selector que les comentaba al principio y algunas otras acciones, algunos otros componentes, por ejemplo, el stats bar de un teléfono que no existe dentro de un ambiente web. Entonces, esas cosas, digamos que deberían ser totalmente escritas para cada uno de los enfoques que estamos trabajando acá, un ambiente web y un ambiente móvil. Ok, esto es algo importante. A la hora de construir una aplicación que comparta código, un codebase, se debe pensar en componentes atómicos, componentes pequeños a la hora de construir nuestra aplicación. Siempre que, casi siempre, normalmente cuando uno está construyendo una aplicación web, uno tiende a construir ciertos componentes comunes o bases que se utilizan a través o a lo largo de todo el proyecto. Por ejemplo, en este caso es importante definir unas primitivas que son las que yo voy a utilizar o van a hacer referencia a ciertos elementos de mi aplicación y que las voy a utilizar a lo largo de todo el proyecto. Por ejemplo, las cabeceras que si lo miramos en un ambiente web son todo lo que tiene que ver con el H1, H2. Mientras que en un ambiente native eso no existe, simplemente existe el text. El párrafo, si tú lo ves en un ambiente web, es la etiqueta P, mientras que native es el mismo text. En un ambiente web, una caja o simplemente un contenedor puede ser un D, puede ser un header, puede ser un main, side, con section, y otras cosas más. Mientras que en native simplemente existe una etiqueta view. igual para la imagen, igual para el touchable, el touchable es como si fuera un elemento de la pantalla que simplemente se puede tocar, no necesariamente tiene que ser un botón en un ambiente web. Mientras que en native existen varias opciones. Entonces, digamos que algo bien importante es definir las primitivas de nuestra aplicación, ponerles un solo nombre, y a partir de ahí utilizar solo esas primitivas dentro de mi aplicación como tal. Ahora, van a haber ciertas primitivas que van a necesitar cierto comportamiento específico para cada plataforma, pero una vez se tengan todas estas primitivas definidas, construir los UI o los otros componentes visuales va a ser mucho más sencillo porque van a tener el mismo comportamiento. Otro punto importante es que las vistas o las view o los containers tienen que ser flexible o tienen que ser flex en un ambiente web por defecto ya que en React Native ellos son flex por defecto. Eso es algo que también debemos tener en cuenta. Otra cosa que debemos construir es un nivel más arriba y es la parte de construir componentes comunes como botones, scroll views, form controls, card, section, icon, etc. Todos esos elementos que al final también hacen parte de mi aplicación y que son utilizados en casi todas las pantallas. Entonces, yo debería tener una estrategia de construir eso. para nuestro bien o para nuestro uso existe algo que se llama React Native Web que es una digamos que es un es una herramienta que hizo como un port de todos los elementos en React Native y los puso disponibles para que se usen en web usando React Dome. Es decir, ya se encarga directamente el bundler de resolver a qué tipo de si yo estoy usando un view por ejemplo en un ambiente web él utiliza el view de React Native pero si estoy perdón, en web él usa un dip en React Web pero si estoy en ambiente native él utilizaría el view. Entonces, esta herramienta es bastante interesante para construir este tipo de aplicaciones. De hecho, la utilizo mucho dentro del proyecto que les voy a mostrar más adelante. Sigamos entonces. Otro tema importante es la parte de los estilos y es que mis recomendaciones en este caso utilizar una herramienta para construir CSS en JavaScript como Styled Components que te provee una API que soporta escribir estilos para React Native y para React Web con el mismo código. ¿Veis? Es decir, tú construyes el mismo estilo para ambos componentes y se va a ver exactamente igual en ambas plataformas en la web y en el native. Entonces, esto parece ser que es una buena opción a la hora de compartir este tipo de herramientas. Y utilizo una herramienta que se llama Styled System que lo que hace es proveer un conjunto de funciones que te permiten agregar funcionalidades a los estilos agregarle digamos que ciertas características. Voy a pasar rápidamente. Para proveer los datos digamos que existe algo que se llaman Data Providers dentro del entorno y pueden ser a través de Render Props o High Order Components. Entonces, esto permite que la información o los datos o el contenido de tu aplicación sea totalmente independiente al UI. Entonces, esto puede ser una estrategia también que se puede utilizar. Un ejemplo de un Hub de un High Order Component es como lo ven aquí en la pantalla. Esta es la forma es como una función que construye o es como un decorator que le agrega cierta funcionalidad a un componente que tú pongas y en este caso pues yo me conecto a Redux y le paso los datos necesarios. Y la forma de usarlo es simplemente en un screen que lo necesite me conecto a ese contenedor usando WithContent. Esto es algo muy común y quizás muchos lo han visto. y el RenderProx básicamente es otro approach un poco diferente en el cual es más o menos similar pero existe digamos una capa más arriba en el componente que lo único que hace su única responsabilidad es traer información y enviársela a digamos que a los hijos a los otros componentes internos a través de una función. Es decir, aquí los children no son componentes sino que el children es una función. ¿Y cómo lo utilizo de este lado? Simplemente como si fuera un componente y renderizo el hijo los children como si fueran una función. Y ahí internamente yo utilizo los datos. ¿Qué ventajas existen de entre este y la otra? Básicamente que yo podría reutilizar content a lo largo de toda mi aplicación. A lo largo de cualquier screen. Este enfoque es bastante flexible. Si quieren más detalles pues yo les dejo ahí esa inquietud para que lean un poquito sobre este tipo de patrones en React. Para este enfoque render props y high order components son muy útiles. Ahora, ¿Quiénes están usando este approach? La aplicación de Twitter la que ustedes ven en la web que recientemente cambió es totalmente un port no port usa React Native Web es decir su code base está construido con el mismo código. Entonces ustedes ven la misma aplicación en su teléfono y es la misma aplicación que están viendo en la web. Entonces esa es como la aplicación más importante que digamos que podamos destacar dentro de este enfoque que utiliza esto. También Uber Eats lo utiliza dentro de su plataforma. También la MLS el portal de partidos donde se ven los resultados y esas cosas también utiliza React Native Web y el portal de prácticas de Datacamp también lo utiliza. Ok, vamos ahora sí a ver un poco de código este es el repositorio el cual yo he estado construyendo para tener un digamos que un environment ready to go ustedes lo van a poder lo van a poder tener más adelante si desea entrar. Entonces les voy a compartir un poco aquí el código de mi aplicación me dice si lo ven bien ¿sí se ve claro? ¿sí se ve claro? Sí, sí Sí bien, ok entonces lo primero que yo les lo que les muestro acá es dentro de aquí ven la estructura del código la parte web la parte del share donde está todo el código el common code y la parte móvil que es React Native este es create React App y este es React Native y el web simplemente es un conjunto de todas las herramientas todos los elementos que son que se pueden compartir dentro de una aplicación ahora si ustedes se dan cuenta en cada uno de los de los entry points de la web y de y del móvil siempre uno incluye un primer archivo que es app o lo que ustedes utilicen tanto en web como en móvil y yo lo que creé fue una especie de wrapper o digamos que es higher the components que le aplica todas las características del environment compartido por ejemplo este setup básicamente lo que aplica el tema toda la parte de tema de timing le aplica todo que tiene que ver también con los proveedores de Redux y todo lo demás entonces al final lo que se renderiza aquí es ya la aplicación con todo con todos los elementos que están dentro de mi entorno compartido aquí podrían agregar otras cosas por ejemplo la parte de internacionalización otros servicios en general todos los digamos que las herramientas que utilicen con textos y que ustedes puedan utilizar perdón lo que puedan utilizar dentro de la aplicación ahora bien entonces miremos que tiene app en cada uno en la parte web como les decía cada uno tiene su propio manejador de navegación entonces en este caso yo tengo el app navigator que define su propia navegación en esta parte yo defino con react router la navegación para mi aplicación web y aquí en las rutas tengo la definición de todas las rutas entonces aquí tengo dos screens que se llaman home and profile que básicamente home utiliza un screen un componente compartido que ahora más adelante se lo voy a mostrar y esa es la idea de mostrarles a ustedes un screen que no es complejo que utiliza el mismo code base de igual manera el profile es totalmente independiente entonces bien ahora en la parte native la app es exactamente lo mismo pero el navigator es diferente entonces yo acá utilizo react navigation para definir todo el esquema de mi aplicación entonces aquí defino todo el stack de la aplicación y puedo luego renderizarlo en mi app bien entonces si ustedes se dan cuenta en los screens en el home es el mismo share screen home que utilizo en la parte aquí en la parte web y ahora más adelante les voy a mostrar cómo funciona ahora bien vámonos a ese home que está en share entonces básicamente este es un componente grande que utiliza muchas cosas que yo he definido como por ejemplo las primitivas y todos los common components están digamos que aquí muestro a ciertos casos dentro de esta aplicación dentro de este componente perdón por ejemplo el container es un componente de tipo layout que está definido por acá para web yo utilizo un view que está dentro de las primitives le defino ciertos parámetros y tengo los estilos que están definidos en otro ambiente digamos que se lo defino aquí para que este contenedor tenga ese comportamiento y en la parte web exactamente lo mismo pero a diferencia de que no manejo esta parte que tiene que ver con los con responsive en la web yo no necesito eso acá en un ambiente native por tal motivo el container es tal cual viene en los estilos no necesita ninguna modificación existen otros common components como por ejemplo buttons flat list por ejemplo flat list si ustedes se fijan yo solo lo incluyo de react native esto es algo bien interesante react native en la web cuando cuando recibe este 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 componente más bien yo incluyo este componente para utilizarlo en la web react native como tal lo que hace es traducir este react native y le agrega el guión web al final así como está acá entonces usted ya la migración va a ser totalmente transparente para ustedes de hecho en un ambiente create react app ya eso está definido por defecto o sea ya usted no tiene que hacer nada eso ya viene dentro del react scripts déjenme mostrarles rápidamente react scripts por acá abajito por acá abajo hay algo que dice me perdió aquí entonces aquí justo en esta línea él hace un alias donde consigue react native haga el bridge al react native web entonces todos los componentes que vengan de react native van a ser van a utilizar react native web en vez del nativo de entonces de esta manera nosotros esa herramienta nos garantiza de que siempre vamos a usar una versión que se puede usar dentro de un ambiente web sin problemas por ejemplo el mismo scroll view también funciona de la misma manera hay un el test input particularmente tiene ciertas características entonces yo aquí también he agregado ciertas características para el input entonces en la parte native yo debería en la parte native no debería agregarle ningún css extra entonces yo utilizo el que viene normalmente por acá y en la parte web yo le agrego ciertos parámetros adicionales por ejemplo el focus o el payholder para hacer matching de ciertos digamos que de los estilos globales de la aplicación y así yo puedo construir todos mis componentes entonces ah bueno le muestro también los primitive el view es el mismo para ambos el touchable en react native es simplemente lo utilizo de esta librería native touchable y le agrego los estilos de la vista y en la parte web es una vista pero con un rol de accesibilidad como botón es decir yo puedo hacerle un onclick a esa vista y en vez de utilizar el onclick utilizo el onpress para que sea totalmente compatible con native los textos se definen exactamente igual yo defino todas las digamos que las variantes las cabeceras el párrafo y el default test y le aplico digamos que los estilos de esos de esos textos ahora vámonos a la parte de los definición de estilos que está por acá abajo entonces acá tengo este hire the component para aplicar el tema el cual está conectado a Redux aquí defino los temas que tengo en este caso tengo dos temas dark and light aquí defino toda la parte de teming entonces yo con style system yo tengo ciertos helper functions para aplicar ciertos comportamientos al CSS aquí defino el estilo de la vista el estilo del container el estilo del main wrapper de los textos y así sucesivamente con todos yo aquí defino digamos que todos los estilos y luego en cada primitiva o en cada common component yo le aplico el estilo que se necesita ahora bien entonces eso básicamente es lo que bueno la parte de Redux este tiene Redux sagas y utiliza un concepto que se llama docs para construir todo dentro de un mismo archivo también está disponible los providers que no he escrito nada todavía pero deberían ser todos los render props o los hire the component que proveen data a mi aplicación en este caso se conectarían a Redux o a cualquier servicio y eso me daría la información a los componentes más internos que los utilizarían bien entonces ¿cómo se ve esta aplicación corriendo ya funcionando? les voy a mostrar un poco acá tengo esta aplicación y acá tengo esta aplicación entonces esta es la misma aplicación el home screen que les mostraba que está compartido y esta que está acá es la versión web ambos utilizan el mismo screen con las mismas primitivas y con los mismos common components y tienen exactamente el mismo behavior para toda la parte de Redux todo lo que es el state el manejo del state se maneja en un solo lugar de tal manera que yo puedo usar esas mismas sections en cada screen entonces por ejemplo aquí defino el scroll view acá es se puede ver acá acá simplemente es un div algunos common components que construir este es un touchable esto simplemente es un card que tiene un color acá esto es un botón que me lleva a otra vista que debería ser uno diferente si ustedes se dan cuenta aquí se maneja un header con un título que se maneja con React Navigation y acá por último un text input entonces si yo utilizo el tema dark exactamente lo mismo pero ya cambiando los estilos el style component se encarga de toda esa parte yo lo único que me debo preocupar es por definir los colores y lo demás igual en la web yo acá tengo los mismos componentes con el mismo comportamiento en este caso como les comentaba la navegación es un poco diferente yo debería tener en este caso un sidebar que contenga todos los menús o cualquier cosa que está asociada a esa aplicación y aquí el contenido entonces de esa manera yo podría básicamente construir quien se encarga de manejar la navegación son los contenedores o los screen que están por encima definidos en cada entorno en la parte web y en la parte de ahí y aquí el input funciona igual entonces de esa manera ustedes ahí pueden compartir código bien entonces esto es básicamente así a modo a grosso modo para mostrar la aplicación si tienen más preguntas o tienen inquietudes pues pueden ir a este repositorio y ahí pueden chequear un poco el código ahora hay otro proyecto el cual como les comentaba fue el que nos motivó a nosotros dentro de mi cliente construir esta aplicación se la voy a mostrar rápidamente es una aplicación un poco diferente ya les voy a mostrar es esta que está acá la estoy compilando Lori es es un proyecto que que básicamente es como un chat pero el chat tú no vas a conversar con una persona sino con como con un robot con un bot el cual te va a permitir hacer preguntas sobre el estado de tus dispositivos de tu dispositivo móvil Lori como tal es como si fuera una empresa de seguros que te puede cubrir ciertos daños o ciertas cosas dentro de tu teléfono entonces esta aplicación se encarga básicamente de hacerte preguntas y hacer un diagnóstico local de tu teléfono para luego digamos que hacerte una reposición del teléfono o simplemente arreglártelo o cambiarte la pieza y esta aplicación se encarga de eso esto es un robot que se conecta a un API de conversación que te va a dar ciertas preguntas dependiendo de tus respuestas acá las respuestas no son abiertas simplemente son opciones que tienen diferentes opciones de preguntas o digamos que te roja las opciones que tú puedes usar por ejemplo este es un caso de un select que en perdón en iOS más o menos se ve así pero no en un ambiente web si ustedes se dan cuenta déjenme cargar es simplemente un selector normalito como debería ser entonces eso es básicamente hay otras cosas como por ejemplo los modales los modales si son totalmente independientes en cada plataforma aquí hay una implementación para este y acá hay otra implementación para este el menú que se abre de este lado también tiene su propia implementación en web y aquí este menú también tiene su propia implementación en native son totalmente independientes esos son el tipo de cosas que les comentaba que deberían ser totalmente independientes en cada una de las plataformas entonces este es simplemente un ejemplo de otra aplicación y un código digamos caso de éxito dentro de nuestro de nuestros proyectos en el cual utilizamos este enfoque y más o menos maneja el mismo concepto que les comentaba a ustedes al principio el manejo de las primitivas el manejo de los de los common components y así sucesivamente styled component para los componentes los render props y así sucesivamente ok entonces estos son como les mostramos son dos casos de aplicaciones que que utilizan react native ok bien entonces sigamos un tiempo corto quisiera comentarles un poco más pero bueno algunas recomendaciones o algunas librerías recomendadas como les comentaba al principio lerna para el manejo de los monoripos para construirlos como UI utilizar react native y web para la parte de tailming y styles utilizar styled components y styled system para la navegación en react native utilizar react navigation y react router para react web ya en la parte de los el manejo del state eso si no lo quise como recomendar cada quien es tendrá su propia preferencia si utilizan redux o mob x o cualquier otro entonces ya esa parte es totalmente independiente de cada quien entonces estos son como el stack principal que ustedes deberían utilizar mi aconsejo es que lo deberían utilizar ahora la parte del style component tampoco es una cabeza de fuerza existen otras opciones para eso que te van quizás a obtener el mismo resultado esto simplemente es como una opción que me facilita el trabajo de construir muchas cosas hola si escuchan ¿está ahí? ¿dónde quedé? perdón ¿dónde quedé? le diste click en present ¿en dónde? present pero se dejó de compartir la pantalla un segundo no sé qué pasó se me cerró inesperadamente el zoom ¿dónde quedé? ¿ven la pantalla ahora? ¿dónde quedé? perdón ¿aló? quedaste ahí en conclusión creo que iba a pasar o sea ustedes alcanzaron a ver la aplicación esta sí 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 y la recomendación también ah bueno entonces en las conclusiones les estaba hablando básicamente que bueno este enfoque nos permite a nosotros construir un code base de tal manera que el tiempo de desarrollo para una aplicación más compleja más grande va a ser más rápido la reducción digamos que hay ciertos ciertas ventajas de utilizar este enfoque también es que podemos reutilizar mucho código podemos también construir ciertas aplicaciones complejas de una manera más rápida ahora no es una camisa de fuerza usar este approach debe en el caso de que existan algunas ciertas aplicaciones que son específicas para React Native para la web entonces en esos casos específicos quizás no es una buena idea utilizar esta aplicación entonces la recomendación es que al iniciar un proyecto sentarse a pensar muy bien en la arquitectura y en el diseño de todo el proyecto antes de decidirse a escribir para empezar a escribir una aplicación con este tipo de enfoques entonces no es nada eso es todo gracias por escucharme preguntas estoy abierto a las preguntas que tengan a ver si me escuchan allá si si te escucho ya se verá casi hay una pregunta si cuéntame cómo haces para distribuir ambas cosas o sea la web todos sabemos que se distribuye fácilmente a través de un montón de herramientas pero el móvil cómo lo estás haciendo usas call push para ver remote config qué haces o tienes que estar compilando cada vez que haces un cambio porque si por ejemplo tú compartes el API como has dicho y haces un cambio de API eso te va a impactar a ambos lados entonces la aplicación está compilada debería volver a recompilar ¿cómo haces eso? sí claro esta parte es bueno como tal el API es totalmente o sea si tú hay la parte del API debería ser totalmente independiente o sea si cambia el API debería de alguna forma la aplicación que comparte el mismo código no romperse en el sentido de que el bundle al final va a ser el mismo tú vas a compilar el código y si necesitas sacar una nueva versión deberías volverlo a compilar ahora en el momento de desarrollo cada vez que tú haces un cambio el mismo metro bundler en web en native y el mismo web app en web te permite mirar el cambio automáticamente pero a la hora ya de lanzar el release o el build de cada uno va a existir solo una versión y si necesitas hacer un cambio ya interno en el código deberías volverlo a compilar eso responde la pregunta o no o no realmente por ejemplo si tú tienes la definición de la API la URL el token cosas así y cambian por algún motivo deberías volver a alcanzar un release o manejar exactamente deberías construir un nuevo release otra pregunta ¿tienes otra pregunta? ¿tienes otra remotos? ¿tienes más? ¿tienes más? ¿tienes listos? gracias Derek por tu presentación igual gracias a todos por su estética